¡Suscríbete al canal! Ratchet y Clank armados hasta los dientes y vamos a continuar con nuestra historia. Este es otro de los juegos muy, muy grandes de Ratchet y Clank. Vale, quiero ver los subtítulos. Vale, perfecto. Vale, pues no me voy a retrasar más. Vamos a continuar, que aquí se viene Mandanga de la Buena. Historia importante. Y vamos a darle... Eh... Esta no me sirve. ¿La puedo sobreescribir? Sí, perfecto. ¡Vamos a ese paso elevado y tíralo justo por encima! Ratchet... Los propulsores están bien, Clank, ¿ves? No te preocupes, será solo un yonducto fundido. Mensaje del Capitán Quark Ratchet, Clank, tengo un problemilla en el centro de defensa planetaria. Nada que no pueda resolver, claro. Solo unos pocos miles de comandos robóticos armados. Pero he pensado que si estáis cerca... ¡No, soy muy bello para morir! ¿Comandos robóticos armados? ¿Cuándo no han estado armados? ¿Seguro que esto funciona bien? No te obsesiones. Centro de defensa planetaria. ¡Allá vamos! ¡Clarita! ¡Los emusores son señales! ¡Los emusores son señales! ¿Estás bien? ¡Cuidado! ¿A dónde vas? ¡Es un atajo! ¡Confía! ¡Ratchet, cuidado! ¡Vaya! ¿Ves? ¿Qué... ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Eh! Bueno... Tendremos que ir así. Así probaré mi unidad de navegación. Pues a tope... Bienvenido cliente noventa y un mil ochocientos dos. Si quieres luchar contra una armada especial masiva y mortífera, la ayuda de Galletron está a tu servicio. No tengo ni un solo arma, ¿verdad? No. Misión... Armas. ¡Ah, sí! Bueno... ¡Uh! Espérate. Selección rápida. Espérate, espérate. Vamos a... Claro, vamos a empezar a recolocarlo bien. Vale. Ok. ¡Bueno! Pues empezamos... Vamos... El último nombre se está en la ciudad. Trae su cabeza para el emperador. Eh... No. ¡Ah! Es con R2 ahora para... ¡Uh! Me va a costar un huevo eso. Vale, ok. Esto mola porque los puedes pisar. O matarlo sin más directamente. Eh... ¿Tú eres malo? No. Creo que estos son ciudadanos de a pie... normales y corrientes. Creo. Me va. No. No. No, no. 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 ¡Qué buenas! ¿Cómo estamos? Es que mola mucho. El pisarles. La bomba se considera de nuevo y extremadamente peligroso. Ajuste los rastres para atomizar. Ajuste los rastres para atomizar. Quería matar a nadie de estos por ejército, pero bueno... ¡Suscríbete al canal! 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 Esa nave es para dejar gente, ¿no? no se queda para atacar creo que no me lo marcaba solo de todos modos pero bueno guay mejor saberlo no el hombre se escapa en las meteoplataformas sigue su trayectoria y dirijate hasta su posición ¡hasta! ¡Hostia! están jodiendo la ciudad pero bien me va a costar lo de R2 para agacharme la pasarela se está hundiendo ya 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 si estoy intentando huir pero uy no me he equivocado esos eran ciudadanos bueno nadie se va a dar cuenta de que he sido yo en mitad de la invasión aún así no es plan de matarles pobrecillos plocho plocho vale no 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 quita del puto medio por favor ufff espérate, 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 opciones control control no perfecto no 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡El último Lombax del universo! ¡Jejeje! ¡Un ejemplar realmente patético de la raza! ¡Me temo! ¡Tan débil! ¿Y tú eres...? ¡El emperador Percival Takion! ¡Príncipe heredero de los Kragmigas! ¡Conquistador del espacio y el tiempo! ¡Y a la espera de exterminar a ciertas especies insubordinadas! ¡Gobernante del universo! ¿Te llamas Percival? ¡Emperador! ¿Ves la corona? ¿Y el cetro? ¡El trono gigante y la legión de fieles comandos robóticos! ¡Emperador! ¡Una bola de pelo traidora como tú no podría! ¿Qué es esto? ¡Jejeje! ¡Qué robot de compañía tan primitivo! ¡Y pensar que en tu especie había famosos ingenieros! ¡Jejeje! ¡Sino contigo! ¡Entrega tu muerte, Bot! ¡Y evítate a dejar que te matemos! ¡Nadie tiene que salir herido! ¡Me parece justo! ¡Qué bordo! ¡Oba! ¡Ah... ¡Corre Steven! ¡Gracias! El criosoño no funciona con robots ¡Clank! ¡Clank! ¿Estás bien? Te has quedado un rato sin conocimiento Estoy... bien ¿Dónde estamos? Ni idea, se nos acabaría el combustible al ir con el piloto automático Venga, tenemos que encontrar otra nave y volver a Kerwan Pues bien, pues a tope A ver, ¿te entiendo? Bueno, estos los podría matar con la llave, ¿no? Sin más Pero bueno ¡Hostias! A ese ya no me la juego tanto Ha aumentado tu nivel máximo de nanotech ¡Bicho! Vale Bueno Me los puedo cargar así también ¡Suscríbete! 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 ¡Erescríbete! ¡Suscríbete! joder bueno con tranquilidad con calma hostias vi 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 vivir. dineros, dineros... ah, vale, sí. Golpe-cometa. O sea, lanzar la llave de toda la vida. ¡Hostia! ¡Vamos! 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 con la mejora de premio ganarás más hitones y raritanio durante un tiempo raritanio también para qué me sirve aquí el raritanio el raritanio pelea de boss, ¿no? tiene pinta si pares en principio, ¿no? has recogido un alma de Leviatán tienen gran valor en la galaxia Polaris y pueden cambiarse por gitones has conseguido raritanio es un valioso recurso con el que mejorar tus armas es verdad ya me acuerdo es verdad quiero una movida rara vale, sí, sí, sí me acuerdo sí atención ciudadanos de Cobal bienvenido a la tienda de armas de Grumelnet aquí podrás comprar munición mejorar tu arma o comprar nuevas herramientas de destrucción adelante di qué cosa asesina quieres vale vale de esta vale, 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 vale vale, me acuerdo de momento voy a tirar con estas dos de momento pero bueno para acceder al mapa pulsa el botón se lea ya, ya, ya bueno F por ese señor atención ciudadanos de Cobal hoy es el día de reconocimiento a Tachión debéis mostrar vuestra atención al líder a los llanos no te atrevas a echarme la culpa a mí carcho inmundo eres tú quien iba a vigilar el indicador del gel la culpa el nero siempre la culpa el nero todo va bien caballero chico listo disculpe a mi amigo solo somos dos pobres contrabandistas que son injustamente perseguidos allá donde vamos al parecer los imperiales han cerrado la planta de gelatónio del planeta deben de estar buscando a alguien bueno nosotros estamos varados nuestra nave se estrelló allá atrás mátalos vente sus riñones varados escucha lo que te digo amigo te propongo un trato si logras que las bombas de gel funcionen te conseguiré una nave necesitarás este gelanador vale y ya está hablar con él ¿puedo hablar más? ¡uh! ¡oh! ¡oh! ¡ah! jajajaja debes de estar bromeando amigo esto es covalia es la capital del gel de la galaxia polaris al menos lo era hasta que Tachión cerró la planta el piltrafilla es un misterio mira dicen que estuvo en un huevo congelado en algún lugar el sector verdigris como un ciclo kragmita ¿sabes? ten cuidado con él algo le pasa con los lumbags gitones en el banco amigo mira hay criaturas ahí fuera las más numerosas llevan un alma de leviatán me dedico a cazarlas cojo las almas y las vendo te diré una cosa si encuentras almas tráemelas ¿vale? te daré un buen precio un placer negociar contigo ¿qué pretendes? vale, vale, vale ok un poquito de información ¿qué dices? ¿qué haces? ¿qué pasa aquí? los dispositivos son objetos especiales de combate muy útiles si estás en apuros venga entra a la oficina y échales un ojo ni le había visto tío ¿qué es esto? para absorberla ya, ya me medio suena ¿qué estás esperando? esto está guay pero de momento vuelve cuando quieras Slay quiero ahorrar quiero ahorrar de momento y de momento lo vamos a dejar por aquí como primer contacto no ha estado mal y en el próximo continuaremos de momento hasta aquí espero que os haya gustado muchas gracias por estar ahí un día más aguantándome y en el próximo pues eso continuaremos así que lo dicho gracias y hasta luego especialos gracias gracias